¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto se establece en la relación con los otros. Yo no sé si soy alta, baja, gorda o delgada, hasta que no me comparo con las otras personas. Y el autoconcepto se forja, sobre todo en los primeros momentos de la vida, con la familia, con las personas que nos rodean. Es verdad que tendemos a hacer una división entre lo analógico, lo digital, lo real, lo irreal, pero realmente todos y todas tenemos un autoconcepto que se gesta en nuestras familias, en nuestros entornos, y ese autoconcepto lo que hacemos es desarrollarlo o no en el ámbito digital. ¿Esto qué quiere decir? Que una determinada persona que se siente insegura, seguramente se comportará de esa manera en las redes sociales. En las redes sociales no hay un cambio, ni hay un alter ego, ni hay nada que sea completamente diferente, somos las mismas personas que, iba a decir, acompañadas por la tecnología, por la incapacidad, o sea, de ser reconocidas por otras que nos atrevemos a decir, pero las necesidades humanas, los pensamientos y todo, es completamente igual. La realidad y la ficción son dos elementos, son dos caras de la misma moneda. Las personas, los seres humanos, vivimos una realidad que en muchos casos es costosa, es dolorosa, que está llena de límites, de aspectos que no son como nos gustaría, esa es la realidad. En el mundo virtual parece que todo es posible, podemos ser quienes queramos, hablar con quienes queramos, podemos imaginar, en la imaginación todo cabe, yo puedo ser mucho más alta o puedo vivir en otro sitio, tener unas características completamente diferentes a las que tengo, con lo cual esa parte de imaginación, de fantasía, me permite poder ocupar o desarrollar una persona que no soy y puedo soñar cosas que no son la realidad. Yo creo que muchas personas se refugian en esa parte irreal, esa parte en la que no hace tanto frío en lo emocional, donde uno parece que tiene un montón de amigos, de seguidores, y hay una frase que siempre me gusta mucho decir, que es, quiéreme u ódiame, pero líbrame de tu indiferencia. Hacemos cosas para captar la atención de los demás, porque necesitamos a esos demás. Las redes sociales permiten sentirnos más acompañados y más cerca de los demás. El tema del uso inadecuado de las redes sociales es un problema al que nos estamos enfrentando cada vez más, porque detrás de la tecnología, la tecnología al final, tiene que ser usada o es usada por personas que tienen, como comentábamos previamente, autoconceptos más dañados o personas que no saben incluso los peligros que desempeñan y que están detrás de su uso. Entonces, es muy importante pensar que yo no creo que haya que educar solo o únicamente en el uso de la tecnología. Lo que creo que hay muchas habilidades para la vida que son habilidades que sirven para prevenir las adicciones, pero no solo las adicciones, sino problemas de bullying, problemas de violencia, etc. La capacidad de regular las emociones es fundamental. Muchas personas en este momento utilizan la tecnología casi como chupetes emocionales, como manera de evadirse de los problemas de la realidad. Entonces, en la medida en la que haya estrategias adecuadas de afrontamiento de los problemas, de regulación de esas emociones, de comunicación, de poder mentalizar, de poder ser consciente de las cosas, de saber qué es lo que me está sucediendo, pues eso será muy bueno para todo y también para el uso de la tecnología.